Y seguimos el Paseo de los Rosarinas, es el momento de hablar con Facundo Biondi, el técnico de Adior, y vamos a preguntarle cómo ha transitado estos meses antes del arranque del fútbol, cómo ha transitado esta pandemia, este 2021, el primer equipo naranja. La verdad que estos meses sin competencia fueron duros, ya que no sabíamos si el torneo volvía a arrancar o cuándo. La expectativa por volver a jugar después de mucho tiempo era alta, lo transitamos de la mejor manera posible, entendiendo que es un momento difícil para el futbolista, que no se le avecina un torneo, entonces los entrenamientos se vuelven un poco tediosos, a la vez el grupo respondió muy bien. Y ahora que se definió que tenemos torneo, que ya la semana que viene podemos comenzar, la verdad que los entrenamientos cambiaron mucho. Facu, te quería hacer una pregunta en cuanto al primer semestre del año, cuando Adior empezó a jugar en el torneo regional, también con el muy buen inicio del torneo Molinas, ¿qué balance es hacer de todo ese proceso? El balance en los torneos, la verdad que en el federal siempre es positivo, porque es una competencia para nosotros importante y nos gusta jugarla, y negativa en el sentido de que nos costó mucho a nivel de resultados, la verdad que deportivamente no lo pudimos hacer muy bien, entonces bueno, el balance del federal queda ahí un poco en el medio, en cuanto al Molinas la verdad que tuvimos un gran arranque, los mejores desde que estoy yo en la primera división, después del torneo se cortó, terminamos con una derrota, en una cancha difícil como la de Pablo Sesto, pero bueno, el balance es positivo de Molinas porque estamos entre los primeros puestos. En general, la Rosarina es un torneo muy disputado, muy competitivo, ¿cuál es tu análisis en cuanto al nivel de juego, en este torneo tan importante que tiene la Rosarina? En líneas generales en cuanto al torneo, la verdad que tuvimos un gran comienzo, el equipo lo viene haciendo muy bien, hemos conseguido victorias importantes, en cancha difícil, contra rivales difíciles, nos hemos posicionado muy bien, y la verdad que estamos con mucha expectativa para todo lo que se viene, entendemos que somos un equipo que busca ser protagonista, que estamos siendo protagonistas del torneo, que lo estamos haciendo bien, y que nos tenemos que seguir manteniendo de la misma manera para poder estar en los puestos de arriba, el objetivo de inicio es entrar en la zona del campeonato, disputar las ocho fechas que quedan y poder estar adentro, y a partir de ahí, sin duda, ir en búsqueda del campeonato. Desde ya te agradecemos este momento con nosotros, quería preguntarte cómo es el tema del entrenamiento, de qué manera se entrena un equipo, teniendo todas estas vicisitudes que hubo durante estos meses, el tema de no poder practicar, el tema de volver a los entrenamientos con algunos futbolistas que habían hecho algo en lo físico, otros que no hicieron, de qué manera se entrena, de qué manera se planifica el entrenamiento. En cuanto al trabajo de la UR, la verdad que hicimos una planificación bastante amplia, ya que al inicio solo podíamos entrenar de ocho jugadores, entonces, bueno, fuimos planificando de bloques cortos de entrenamiento, con diferente grupo, intentando reacondicionarlo físicamente, el objetivo era de a poco ir insertándolo de nuevo en el ritmo de juego. En la primera parte trabajamos mucho los aspectos de fuerza, después los trabajos físicos y terminamos con trabajos con pelota. Y ahora lo seguimos manteniendo, la verdad que tenemos un cuerpo técnico amplio, que podemos trabajar diferentes cosas. Los inicios de entrenamiento son con una parte de fuerza, con un profe especializado en esa parte. Después ya pasa a la cancha con Gaspar, que es el profe principal, y con nosotros. Nos ayudó mucho que ya haya fecha de competencia. Nos ayuda mucho que podamos jugar un torneo, porque las semanas empiezan a cambiar y no tenemos que estar planificando diferentes cosas para el fin de semana, para poder seguir manteniendo los niveles físicos y concentración en cuanto a los entrenamientos.